¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Espero que todos estén muy bien en sus casitas. Hoy es jueves 9 de abril del 2020, son casi las 4 de la tarde. Y bueno, pues a mí se me ocurrió ponerme a curar mi olla de barro. Bueno, estuve buscando en YouTube varias opciones y bueno, unos dicen que se cura con ajo, otros con leche, otros con cal y así. La verdad la opción más viable, lo que más me agradó fue curarla con cal. Así que es lo que voy a hacer. Es la primera vez que lo hago. Esta es mi olla. ¡Está bien bonita! Espero que no se me truene y que funcione. Así que acompáñenme, les voy a mostrar cómo es que lo hago. Como primer paso, lo que hice fue dejar mi olla sumergida en una cubeta con agua durante 12 horas. Así es como la recomendaron, son 12 horas, pero yo en realidad la dejé toda la noche. Así que pues ahorita en la mañana vine y la saqué y la dejé reposando. Y la dejé en el lavadero ahí para que se secara. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerme a hacer mi mezcla y voy a colocarla. Voy a colocarle la cal justo en la base. Y creo que por aquí por arriba también, que es donde más le va a pegar el fuego. Así que creo que eso es todo. Pues lo que voy a hacer es llenarla de agua y ponerla directo al fuego. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Los invito a seguir viendo este video. Bueno, espero no se me truene. Pongan chanditos. Aquí ya tengo lista la cal, ya está preparada. Le desbarate bien, bien, bien los grumos. Ahora lo que voy a hacer es ponerla, mejor dicho, colocarla en la olla. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que se seque y creo que le voy a dar otra pasadita pequeña para cubrir esas partes donde le faltó, como esos talloncitos, miren. Así que voy a esperar un ratito más para que se seque. Ya mi olla ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es llenarla de agua y llevarla directamente al fuego. Así que vamos. Ok. Ya tengo mi olla en la lumbre. Y este... Está pasando algo que no tenía planeado. No sé por qué. Tengo poquito miedo. No sé por qué está pasando esto. Vean, quiero que vean. Miren. Todo lo que está aventando. Está soltando toda la... La capita de cal que le puse. ¿Ya vieron? Ok, voy a esperar a que el agua empiece a hervir y después la voy a sacar. No sé si esto sea normal, pero sí me está poniendo nerviosa. Vean el cochinero que ya me hizo. Ojalá no se truene. Oigan, en lo que se hace esto de la olla, yo me voy a echar un snack. Unas donitas. Aprovecha si están comiendo. Ok, aquí ya le apague a la estufa y eso fue todo lo que se consumió. Bajo un poquito, más o menos así. Hasta aquí está el agua. Entonces voy a dejar que se enfríe para después lavarla. Y listo, creo que eso es todo. Bueno, aquí ya vacía el agua. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que se enfríe para poderla lavar. Si no, puede que se reviente. Entonces voy a esperar a que se enfríe. Bueno, aquí ya lavé y sequé mi olla. Miren, así es como quedó. Eso no se lo pude quitar. Yo creo que con el tiempo y con el uso se le va a ir quitando poco a poco. Y bueno, creo que no se truene después. Bueno, pues esto fue todo. Y muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Bye.